¿Qué tal amigos? Pues para esta temporada de lluvias, más vale estar preparados. En SuperAquí.mx puedes pedir tu súper en línea sin necesidad de salir de tu casa. Así que no te preocupes por las lluvias ni por las tormentas y sigue disfrutando de la comodidad de tu hogar. Compra tu súper en línea en SuperAquí.mx o descargando su app. Encontrarás todo fácil y rápido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Pues este... La adaptación del ciclón tropical Helen o Helene. De hecho por ahí también me comentaron que así se pronunciaría, pero bueno. Es un fin, bueno, no un fin de semana, una madrugada pues movida. Se movió prácticamente, se la pasó... Tonteando como seis horas. Como seis horas se movió del oeste de Cozumel hacia el norte. Se movió bastante lento. Se apenas está frente a las costas de Cancún. Tenía ya ciertos movimientos erráticos, pero ya se está cumpliendo. Real, se está yendo al canal de Yucatán, pero también se cumplió su afectación a la península de Yucatán. Está generando desde anoche lluvias. Tormentas eléctricas, vientos fuertes en Cancún, en vientos de más de 100 kilómetros por hora. En algunas zonas, en Isla Mujeres, precipitación de milímetros ya se reportaron en la zona. Y próximamente, en el transcurso de la mañana, en la tarde, ya se dio un huracán. Así que todavía es un río... Está pegadito, está pegadito a la península. Todavía su circulación nos va a estar generando efectos significativos. Ahorita les vamos a explicar... ...la situación. Aquí está la imagen de satélite. Ustedes pueden ver aquí claramente el sistema. Si ustedes ven el movimiento del gráfico, el ícono del ciclón tropical, realmente para la madrugada estuvo más hacia el oeste, más cercano a lo que es Cozumel. De hecho, se movió de Cozumel hacia el norte. La predicción oficial mostraba que estaba más hacia atrás, pero pues en base a observaciones de aviones cazohuracanes, estuvimos dando el seguimiento al avión cazohuracanes. Este, una vez que llegó frente a Cozumel, ya dio el giro al norte al final, pero sí de que tardó en dar este giro prácticamente. ...llegar a donde se ubica actualmente frente a Cancún, que está aproximadamente como a 50 kilómetros al este de Cancún, 50, 60 kilómetros al este de Cancún. Y ya empieza a moverse hacia el norte. Vemos que su extensa circulación está generando, pues, lluvias... ...lluvias importantes en lo que es el oriente de Yucatán, en lo que es norte de Quintana Roo, como se había previsto. ...dense cuenta, aquí... ...muchas allá comentarios que se hicieron de que no, no, no va a afectar la península de ninguna manera porque se va a ir por el canal de Yucatán. Pensando a lo mejor que el puntito ese es el ciclón, así como ustedes lo ven ahí, pero esa es una referencia del centro. ...dense cuenta como un ciclón tropical del... ...de acción en vientos y precipitación y nublados que pueden generar lluvias importantes. De hecho, pues, como ustedes pueden ver... ...entró más hacia el occidente. Cuba apenas le están empezando a llegar algunos nublados y lluvias. Ha estado lloviendo, pero vemos que como que la nubosidad se concentró más... ...más hacia el lado de Quintana Roo, y pues qué bueno que se avisó a tiempo, y las autoridades también se movieron a tiempo, y pues se avisó desde ayer que iban a haber afectado... ...de este ciclón tropical. Respecto a... ...el avión que hace huracanes, actualmente está sobrevolando la zona, y veo... ...el sistema está bien definido, y bueno, ve los vientos que se están presentando, la circulación ciclónica. Pero noten ustedes, el último paso... ...paso del centro, sobre el centro de este ciclón tropical del avión, muestra que ya, donde se dice 981, que es la presión mínima central... ...está pasada hacia el norte, donde se ve ahí chiquitita como un lapicito, que es una... ...es un radiosonda, pero las drops son las que... ...muestra que ya se está moviendo al norte, quiere decir que ya se está moviendo al Golfo de México. Pues se está alejando, esto es bueno, porque ya sus efectos... ...pues obviamente gradualmente van a empezar a disminuir, pero la situación aquí... ...está en el mar, y podría convertirse en huracán, y pues obviamente su circulación... ...lo bueno es que ya se está alejando y no se está metiendo de manera directa hacia el territorio. ...al final parecía... ...hacia la costa, hacia Cancún, pero se dio este giro al norte, y pues de todas maneras sí se están sentiendo algunos efectos. ¿Qué hizo que se presentara esta situación? Noten ustedes aquí, anoche se presentó este análisis donde se puede ver cómo... ...Helen... ...de costas de Quintana Roo, vean arriba, se ve una alta presión en su dorsal sobre el Golfo de México... ...es el nivel medio de la tropósfera, pues como... ...trabó a Helen y hizo que se mantuviera prácticamente semiestacionario seis horas en la madrugada... ...y pues solamente podía escapar hacia el noroeste o el no noroeste, cosa que está ocurriendo. El anticiclón, si se hubiera metido más al centro del Golfo de México, hubiera hecho que Helen se mueva hacia la península... ...pero se movió lo suficiente como para que Helen tuviera... ...al final se cumple, se escapa por el lado suroeste del anticiclón. El pronóstico principalmente mostraba que se iba a mover más hacia el este del anticiclón y se iba a ir más al norte, Helen... ...pero al final, esto es lo que hizo que Helen se moviera actualmente como se lo está haciendo. Esa dorsal dio... ...hacia el centro del Golfo de México y esto hace que Helen escape por ahí. Y pues obviamente va a seguir moviéndose porque el anticiclón sigue moviéndose al este... ...hacia el norte. Otra imagen que les quería mostrar, también aquí vemos este análisis de la red de monitoreo de atmosférico... ...regional, peninsular. Muestra claramente el radar de dónde está ubicado el centro de esta tormenta tropical Helen todavía... ...porque tiene... ...los por hora... ...tendría que alcanzar a lo mínimo 119 para que se les declare como un huracán. Ya prácticamente está... ...circulación de los vientos de las estaciones meteorológicas en tierra, en la península... ...como pues coinciden perfectamente con la circulación y... ...con la imagen de radar, así como estaciones en islas que están en Cuba, allá en Gran Caimán... ...vemos que pues tiene esa coincidencia... ...en muestra el avión... ...está ubicado frente a Cancún... ...está ubicado al este de Cancún y se está moviendo al norte... ...todavía... ...circularon en el transcurso de este día. Bueno, aquí también les vamos a presentar rápidamente qué es lo que ocurriría en el transcurso del día... ...con este ciclón tropical, esa tormenta tropical por el momento, pero en cualquier momento también podría convertirse en un huracán. Ok, esta es la carta de pronóstico para el día de hoy. En la mañana, tempranito presentamos esta carta, se confundió un poco... ...porque pensaron que ya era huracán, pero si se pueden ver ustedes arriba a la derecha está la etiqueta y dice la hora... ...a las seis de la tarde, es el pronóstico de las seis de la tarde... ...muestra que Helen ya sería huracán al norte de la península de Yucatán... ...en granos lluvias torrenciales todavía en la zona... ...la baja presión de John al sur del país y un frente frío llegando al norte del país. El pronóstico para este día jueves... ...estaría aproximándose al noroeste de la Florida, su colita, generando allá una vaguada... ...y también se formaría una vaguada prefrontal por un frente... ...que se estaría metiendo al Golfo de México, sí, así es, se va a meter un frente frío al Golfo de México... ...generado por los cambios de circulación que se... ...esto sería por el jueves y para el viernes... ...ya Helen se va, pero se mantiene una vaguada prefrontal sobre la... ...incluso se aproxima una nueva onda tropical allá por el Caribe Central... ...y para el día sábado... ...vemos que se estaciona este frente, no va a llegar, no vayan a creer que va a haber el norte, el Adés... ...el frente se estaciona, pero induce una vaguada... ...en la zona peninsular... ...y entonces el fin de semana va a seguir con lluvias... ...además de que estaría llegando una nueva onda tropical, así que... ...no se va a dejar de llover... ...esto va a continuar, van a seguir las precipitaciones... ...y pues mientras tanto, mientras tanto, pues se recomienda... ...estar atentos de los avisos que emiten las autoridades... ...porque este ciclón tropical todavía está activo sobre la zona... ...y pues... ...se... ...en cualquier momento... ...y pues... ...aunque se está alejando al norte... ...noten ustedes su extensa circulación... ...que siga lloviendo con fuerza en el noreste de la península... ...que siga habiendo vientos fuertes, tormenta tropical... ...en las... ...precisamente en zonas costeras, va a haber también oleaje elevado... ...en costa de oriente de Yucatán... ...en las costas norte de Quintana Roo... ...así que hay que estar muy atentos... ...de los avisos que me están informando...